buenos días hoy te voy a mostrar cómo configurar la barra de navegación en tu OnePlus Nord 2 para eso entramos en ajustes ahora bajamos la lista y entramos en el apartado que se llama herramientas prácticas aquí la primera opción es navegación entramos en ella y ahora como puedes ver tenemos establecidos los gestos de deslizamiento podemos también usar los botones de navegación cuando pulsamos en esta opción nos aparece la barra de navegación aquí abajo y aquí también tenemos la opción de cambiar la posición de los botones y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal y